Lo veíamos recién en imágenes a Sebastián Piñera. El mandatario trasandino aseguró que no hay riesgo alguno de tsunami y felicitó a los vecinos, a los habitantes de las zonas costeras por la rápida reacción que tuvieron para ponerse a resguardo. Hemos tenido un sismo de grado medio, cuyo nivel en la escala Richter es de 6,9 de acuerdo al Departamento de Sismología de la Universidad de Chile. El epicentro de este sismo se produjo a 124 kilómetros al oeste de Tirúa. El Shoah descartó la posibilidad de un tsunami. El sismo se produjo a las 17.21 y a las 17.40, 19 minutos después, Shoah descartó la posibilidad de un tsunami. Sin embargo, hubo un ejercicio de auto evacuación que es exactamente lo que le hemos pedido a la gente que haga cuando la magnitud del sismo no le permite mantenerse en pie. Y por tanto vemos que las personas reaccionaron en forma rápida y de acuerdo a lo que se requiere en este tipo de situaciones. Y es muy posible, de acuerdo a las predicciones del Instituto de Sismología de la Universidad de Chile, que se sigan produciendo réplicas. También ellos estiman que este sismo está relacionado con el terremoto del 27 de febrero. Pero quiero llamar a la calma a las personas. Afortunadamente, no tenemos que lamentar ni accidentes, ni pérdidas de vida, ni daños mayores. En todo caso, es importante destacar que todos los servicios funcionaron en forma normal. Hubo algunos cortes parciales de energía. Hubo también algunos momentos de saturación en el sistema de teléfonos. Y también congestión en los teléfonos celulares. Pero todos los sistemas funcionaron normalmente salvo estas concentraciones o congestiones que son propias de situaciones como esta. Gracias. Gracias.